Muy buenos días, ya son las 7.32 minutos de la mañana y tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompañen en esta mañana de martes donde mencionamos esta rama de la corriente en chorro que aporta el cielo medio nublado a mayormente nublado en puntos como el norte y hacia el noroeste del país. Al menos en esta jornada una muy baja probabilidad de precipitación incluso en la mayor parte del territorio nacional de nueva cuenta tenemos este ambiente cálido a caluroso, temperaturas máximas en algunos casos por encima de los 30 grados y el cielo soleado dominando. Esto es temporal, hoy en la región otra vez templado a cálido, un cielo soleado pero va cambiando la situación. Mañana llega un frente frío, este frente frío al menos para Nuevo León, Tamaulipas y Guahuila con una muy baja probabilidad de lluvia. Lo que esperamos es el viento arrachado del norte, un descenso marcado en los valores, temperaturas otra vez de un solo dígito y después este sistema frontal irá avanzando rápidamente hasta llegar hacia el sur y hacia el sureste del territorio nacional. Y es ahí donde esperamos precipitaciones acompañada de descargas eléctricas y el viento continúa. Es muy importante estar al tanto de los detalles, no se confíe si para esta tarde alcanzamos una temperatura máxima de 28 a 29 grados y el ambiente otra vez es cálido y el cielo completamente soleado. Por la noche 17 grados, fresco empieza a doblar el viento del norte y esta nos indica que llega el frente frío y aporta un descenso en la temperatura marcado para el próximo miércoles. Mínima de 9, máxima de 16 grados, el cielo medio nublado, parcialmente soleado, el viento continúa para mañana y el próximo jueves y viernes completamente despejado. Esperando una mínima de 6 a 7 grados, frío por la mañana, después la máxima aumenta y alcanza entre los 19 a 23 grados. Ya estamos hablando de un ambiente fresco atemplado por la tarde, sin lluvia. Para los próximos cinco días le adelanto que no esperamos precipitaciones. El sábado y el domingo, soleado, parcialmente soleado, será un fin de semana bastante estable y agradable. 10 a 13 grados como mínima, la máxima va aumentando y alcanza entre los 25 a 29 grados. Seguimos con estas jornadas con temperaturas altas y bajas constantemente ya en los últimos días de este mes de febrero y continúa muy inestable. Hoy en general, escobedo, San Nicolás, en Santa Catarina, también para San Pedro y Guadalupe. El cielo soleado con valores máximos por la tarde entre los 27 y 29 grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Continuamos con más. Esto es Telediario Buenos Días.